Precisamente eso, lo que os decíamos, ¿no? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la motivación? ¿Qué es realmente como ese objetivo o eso que nos convoca a todos y que queremos que sea X, ¿no? O sea, digamos que os proponemos una frase en la que tenemos que dar respuesta a qué queremos que sea X, quién o quiénes son X y para qué existe X. Pues X es una comunidad de seguridad y confianza formada por mujeres y aliados con el objetivo de apoyarnos y visibilizar otras formas de hacer. Nosotros hemos ido por la línea de X es una red de apoyo mutuo formada por creativas por el objetivo de liderar una transformación feminista en nuestras profesiones. Equin sostengo a ematea el gurú a duer emacume sorcella susatuta da goen a sarebata. A nivel de objetivos transformar, dar apoyo, denuncia de situaciones de desigualdad, cambio de condiciones de trabajo, derecho laboral, red de apoyo y jornadas laborales diferentes, directorio y formación de liderazgo. mujer y expresión de en nuestra parte eline Mходит, prescripción hay unaثmata o defrauded de tres, ¿sí o no? ¿la tenemos? ¿sí? Sí. ¿ realtà hay una? ¡Guau! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga!